Este es un tema que no sabemos nosotros, ¿por qué si uno lo pasa a una olla de aluminio se echa a perder? Muy, muy buena la pregunta, Lagarto. El aluminio es un material que reacciona con los alimentos, sobre todo si ponemos en contacto, por ejemplo, una cuchara de acero inoxidable junto con la olla, reaccionan entre ellos y van a hacer que los alimentos tomen mal estado. Nunca, jamás tenemos que guardar alimentos en ollas de aluminio, ya sea en la heladera, ya sea sobre la cocina, pero nunca los almacenen en ningún tipo de recipiente de aluminio. Puede ser de vidrio, puede ser de acero inoxidable, de cerámica inclusive, pero jamás de aluminio. Bueno, ahí está el... Y, David, entonces, Dante, a esta señora que se le arruinó el otro, ¿no lo pueden comer directamente? No, ya está, no, sí, realmente una vez que ya está en mal estado porque estuvo en contacto con el aluminio por algún otro motivo, ya es un alimento que no es apto para consumir. Claro, es peligroso, yo no sabía que era tan peligroso eso. Qué pena, no, yo tampoco.